Es un trabajo conjunto, familia y dependencias de gobierno, la respuesta de la coordinadora del programa de atención a menores y adolescentes en riesgo, Eufemia Méndez Torres, al hablar del tema, los niños limpia parabrisas, dijo, se han rescatado a 30 menores. Sí, mira, ha disminuido muchísimo el trabajo de niños, sobre todo en los cruceros, sí que es un trabajo donde están más en riesgo, en peligro de que les pueda suceder algo, algún accidente. Y bueno, pues gracias a nuestra presidenta, la señora Rosa Isela Conichi Romero, pues hemos tenido todo el apoyo para que estos niños que trabajaban allí en la vía pública, pues puedan recibir su educación. Y se han incorporado a diferentes escuelas primarias, secundarias y bueno, algunos en bachillerato. Y bueno, con satisfacción te puedo decir que actualmente pues tenemos uno niño estudiando, bueno, ya que estuvo tres años en preparatoria, ahorita ya está en lo que es el, haciendo su universidad. Y bueno, pues es una satisfacción muy grande para nosotros, sobre todo que ellos vayan superándose y que bueno, se les vaya inculcando que pues ellos deben de prepararse para un mejor futuro, que tengan un mejor futuro. Pues bien, como bien tú lo dices, bueno, no solamente trabajamos con los niños, también trabajamos con las madres de familia. Nos reunimos frecuentemente para darles capacitaciones, sobre todo en lo que es educativas, sí, como son temas que a ellas les van a ayudar a una mejor educación para sus hijos. Y también desde, ahora sí que manualidades, que bueno, pues a ellas capacitarse en lo que son manualidades en hoja de maíz, manualidades en FOMI, en diferentes temáticas. Pues bueno, ellas van a adquirir un recurso para su familia. Y bueno, en esta situación, pues bueno, las madres de familia han puesto mucho, mucho de su parte para que estos niños, pues sobre todo no reincidan, no regresen a trabajar en la vía pública. Y sobre todo te digo que nuestro programa es preventivo. ¡Gracias!